El presupuesto 2018 para la ciudad de Almería da solución a las principales demandas de nuestros almerienses, dando cumplimiento también a otros compromisos de otro año y ejecutándolos este año. Su ejecución va a garantizar la prestación de los servicios, como bien ha dicho el señor Pérez Nava, y nos alegra, nos congratulamos a que Ciudadanos se sume a nuestro modelo de ciudad, porque esto es un modelo de ciudad el que nosotros tenemos y el que plasmamos en estos presupuestos. Es un presupuesto inversor, participativo y solidario, para cuya ejecución todos somos necesarios. Un presupuesto coherente en el momento, consensuado y solvente, al que todos debemos contribuir en su ejecución, para así hacer realidad la totalidad de proyectos y retos que se recogen en el presupuesto. Así que, sin más, alcalde, yo creo que deberíamos solicitarle la votación y alegrarnos por tener este presupuesto a primeros de año. ¡Gracias! ¡Gracias!